La invitación es para todas aquellas personas que nos quieran acompañar el próximo viernes 25 de abril, o sea, todavía faltan algunos días, pero ya estamos muy próximos a inaugurar las fiestas de mayo, así que la invitación está abierta, Claudia, estamos listos, ya hemos tenido reuniones para ultimar detalles, con todos los integrantes del comité de las fiestas de mayo, y bueno, la invitación va a ver juegos pirotécnicos, tenemos atracciones, tenemos muchos espectáculos para toda la familia. Te comento que la promoción que hemos estado manejando ya en los medios es los martes al 2x1, pero igual para poder cumplir con ese objetivo de que vivan la feria en familia, tenemos la promoción del costo de lunes a jueves, como lo habíamos mencionado, en 10 pesos la entrada, e incluso ahí dentro de la feria van a encontrar costos muy accesibles con los juegos, te hablo de algunos en 20 pesos, cuando mucho más caro lo vas a encontrar en 35 pesos, pero igual y en fin de semana cuando hay bailes grandes, el precio sube a 100 pesos la entrada, porque va a haber un baile y toda la gente puede estar ahí, incluso en la explanada. ¿Los niños también? No, los niños van a tener un costo mucho menor, pero en cuestión de los bailes para los adultos es de 100 pesos. Gracias. 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 Gracias.